¡Bien, chicas! Dejen de tomar sus chocolates calientes y vamos a saltar la cuerda, porque el tiempo hoy no está nada lindo. Entonces no tendremos entrenamiento. La entrenadora Abby nos comerá vivas. No, va a hacer mucho frío en el gimnasio. No queremos congelarnos por entrenar. Chicas, me pregunto, ¿cómo van a saltar después de tomar chocolate caliente? Dejen de beberlo. Pónganse de pie. ¿Qué? Diablos, Diana, bebemos chocolate caliente porque hace frío afuera. Sí, la temporada de limonadas pasó. Mojito de fresa. Chicas, ya dejen de quejarse del mal tiempo. ¡Vayamos a saltar a la cuerda! Espero que la entrenadora no nos grite. Ice, quiero carbonara. Hoy me muero de hambre. Que tenga mucho queso, mucho... Yo voy a querer un chocolate caliente. El tiempo no se ve muy bien hoy. Chicos, haré sus pedidos. ¿Chocolate caliente? Escucha, Cami, ¿no quieres poner una estufa aquí? Hoy no hace calor. Sí, o denos algunas mantas. Chicos, aunque esté lluvioso hoy, sigue siendo verano. ¿Cómo que verano? No puedo tomar un té caliente con limón. ¡Que sea rápido! Diablos, es raro. Estamos provocando un altercado. Les mostraremos a las futbolistas que somos chicas geniales. Tengo mucho miedo, chicas. No quiero pelear. No vamos a pelear. Lo que haremos es confrontarlas verbalmente. El armario está a punto de estallar, pero ¿no tienes nada que ponerte? ¡Ven rápido! ¿Buscas una minifalda súper corta? ¿O un vestido que combine con el color de tu cabello? ¿Uno rojo intenso? Pero el vestido maxi clásico se ve tan hermoso. Es que los jeans rotos se ven muy cómodos. En la ciudad de Diana, todos los sueños se hacen realidad. ¿Dónde están las futbolistas? ¿Y si no vienen? ¿Y si se asustaron? Bueno, si no vienen, demostrarán que son débiles. No, si se presentaron, quieren hablar con nosotras. Bien, ranas. ¿De qué quieren hablarnos? ¿Quieren demostrar que son geniales? Vamos, pruébenlo. Espero que el maestro Mike no venga. No, almuerza con la entrenadora Abby. Escúcheme bien, cerditas gritonas. ¿Por qué estoy difundiendo mentiras? Nos lo han dicho. Tal vez tengamos que resolver esto como adultas. Bien, escuchen, chicas. Somos futbolistas y hemos visto mucho. Entonces, ¿vamos, ranas? No piensen que somos más bajas y débiles. Somos rudas. ¡Oh! Miren eso, ranas. Las futbolistas son muy fuertes. Después no queremos oírlas gritar, ¡Maestro Mike, ayúdenos! ¿Quién estaba cotillando sobre nosotras? ¿Quién? Díganos. ¿A quién le importan? No perdemos tiempo hablando de ustedes. Hablamos de nuestras cosas. Nuestros novios. Así es. Ya tenemos novios aquí. ¿Tienen novios? ¡Ya fue suficiente! Entonces, ¿qué hacemos? Yo no voy a pelear. Entonces, te quedarás a un lado. Somos rudas. ¡Vamos a dejarle esta parte de la tigre! ¡No me esperan! ¡No me esperan! ¡No me esperan! ¡No me esperan! ¡No, cielos! ¿Qué diablo sucede ahí? Una pelea. ¿Pelea? ¡Vayamos a ver! ¡No me esperan! 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 ¡Chicas y peleas! ¡Jana, detén esto! Tomás, ¿por qué yo no quiero tener un ojo morado? ¡Futbolistas! ¡No, Patrick! ¡A las ranas! ¡Ranas! ¡Bernardo, hay que hacer algo! ¡Se van a hacer daño! ¡Julie, las peleas de las chicas son geniales! ¡Bernardo, no son geniales! ¡Son patéticas! ¡Ajá, lo que digas, Julie! ¡Acérquense una vez más y se arrepentirán! ¡Levántate! ¡¿Qué están mirando?! Diablos, no creí que las futbolistas fueran tan fuertes. ¡Es que son débiles! ¿Por qué ninguna vino a ayudarme? ¡Oh, oh! ¡Las ranas perdieron! ¡Asombroso! ¡Finalmente las pusieron en su lugar! ¡Es horrible! ¡No es necesaria una trifulga! ¡Diablos, por qué duro tan poco! ¡Bernardo, esas futbolistas empujaron a Blondie! Blondie tenía que haber contraatacado. ¡Hola! ¡Sí, mamá! ¡Búscame a la casa de campo! ¡Las futbolistas me empujaron al suelo! ¡No, mamá! ¡Yo no comencé! ¡Fueron ellas! ¡Chicas, díganle que fueron ellas! ¡Ellas empezaron! ¡Esa es la verdad! Escucha, Dima, ven aquí un segundo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Tu novia empujó a Blondie! No deberían hablar con ella. ¡Bien, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias, mami! ¡Adiós! ¡Y tú, Dima! ¡Dile a Lauren que no se atreva a volverme a tocar! ¡No te acerques nunca más a ella! ¡Hola a todos! Chicas, vayamos a saltar la cuerda. ¡Ay, Scammy! ¡Chocolate caliente! Chicas, ¿chocolate caliente? ¿Qué sucedió con ir a saltar la cuerda? ¡Oh, chicas, ya llegó! ¡Las veré en unas horas! No tarde. Diablos, ¿cómo consiguió salir con Dima? Chicas, apresúrense. ¡Ay, Lauren, con cuidado! ¡Mejor no te atravieses en mi camino! ¿Por qué tan grosera? ¡Ay, Scammy, que sea otro chocolate! ¿Saben lo que acaba de pasar? No se lo imaginan, conejitas. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Las futbolistas tiraron al suelo a Blondie. ¿Qué? Ajá. Así que no nos toquen. O si no, serán las siguientes. ¿Cami, es en serio? Sí. Chicos, ¿alguien vio lo que pasó? Sí, Diana. Estaban gritando como locas. Y no interferimos por seguridad. Que haya peleas en la casa es demasiado. Futbolistas enloquecieron. Chicas, no hagan eso. Somos las conejitas y no toleraremos peleas en la casa de campo. Si yo fuera ustedes, me disculparía con las ranas y asumiría las consecuencias. Sí, chicas, yo también estoy en contra de las peleas. Chicas, esperamos que se disculpen. Buena suerte. Hazme un chocolate caliente. Que sea rápido. Ajá, claro. Correré a hacer su chocolate. Ay, pará. Son calientes. Chicos, juntemos votos en contra de las futbolistas. ¿Por qué gritas? Están ahí atrás. Uy, juntemos votos. Mi voto es contra las futbolistas. No, Julie, son geniales. ¿Cómo que geniales? Chicas, vergüenza, vergüenza. Ryan, no sabía que eras tan delicado. Ojalá empujen a las conejitas. Las conejitas son molestas. Deberíamos asustarlas un poco. Esa nastia de verdad me molesta. Bien, chicos, tenemos que entrenar. Los veo muy débiles. Bien. Hola, Diana. Hola, Timmy. Hola, Diana. Hola, Michael. Chicos, hubo una pelea. Imagínense. Las futbolistas empujaron a las ranas. Es decir, a Blondie. Ajá. Aunque las ranas te lo merecían. No, Romeo. Eso no estuvo bien. Miren, esta conversación no me interesa. Diana, necesito hablarte. Interesante. ¿Sobre qué? ¿Timmy lo sabes? No lo sé. Y te digo que no hables con él. Interesante. ¿Por qué Timmy no está de humor? Timmy y Michael discutieron. Michael no puede aceptar que salgas con su hermano. Bueno, lo siento. No puedo complacer a todo el mundo. Chicas, iremos a saltar la cuerda. Lo haremos. Vamos. Vamos a entrenar. Están fuera de forma. Michael, deja de gritar. Sigue enfadado. Michael, ya cálmate. Mejor cálmate tú. Debes respetarme. No olvides que soy tu hermano mayor y capitán del equipo. ¿Basquetbolistas? ¿Por qué están aquí? Espero a las conejitas. Tenemos práctica ahora. Es nuestro entrenamiento. Estás confundido. Ellas no van a entrenar aquí. Están saltando la cuerda. Así es, mascota. Es mejor que te vayas. Michael no está de humor ahora mismo. No lo estoy. Muéstrenme lo que estaban haciendo en mi ausencia. Basta, Michael. No me grites. Que estés perdiendo no es mi culpa. ¿Quién ha dicho que he perdido algo? Romeo, Timmy, vamos. ¿Qué esperan? ¿Por qué ya? Michael, tranquilo. Anímate. Romeo, ve a entrenar. ¿Ves lo que hiciste? ¿Qué tengo que ver yo con eso? No sé por qué está enojeado. Todo esto es tu culpa. Si no fueras un fariseo, todo estaría bien. No empieces. No hables de mi relación con Diana. Lo están haciendo mal. Esfuércense más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Oh, mascota, hola! ¡Mascota, hola! Chicas, ¿no podían decirme que hoy no entrenaríamos? Mascota, lo siento, pero como hoy hay mal tiempo, decidimos saltar la cuerda. La entrenadora Abby no dijo nada sobre el entrenamiento y hace mucho frío en el gimnasio. Chicas, la próxima vez díganmelo. Las esperé. Por cierto, Michael dejó de entrenar y estaba muy enfadado. Mascota, es que Michael ya no es mi problema. Solo llama la atención. Chicas, no creo que sea esa la razón. No, chicas, no es eso. Es que Diana, Michael está molesto porque sales con su hermano. Sí, chicas, no esperaba ver a Michael tan enfadado. Le gritaba a Timmy y a Romeo. Estaba haciendo muy duro. Entonces, chicas, ¿entrenaremos mañana? Sí, mascota, practicaremos mañana. Si el clima mejora, entonces podremos entrenar al aire libre. Perdónanos de nuevo, mascota, por no haberte avisado. Bien, es nuestro turno. Bien, vamos a contar. ¿Listas? No. Sí. Empiecen. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Chicas, ¿lo oyeron? Más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, siete, nueve, veinte. Mike, ¿quieres té? No, Abby, ya comí unos bollos y bebí jugo. Vamos a ver algunas películas. Mike, ¿entiendes que falta menos de una semana para la escuela? No tengo tiempo de eso. ¡Ay, yo sabía! ¡Escuela, escuela! ¡Hay vida fuera de ella! Yo estropeé todo. Claro que no lo hiciste. Sí, lo hice. Claro que no. Mike, lo entiendo, pero yo necesito prepararme. Todo va a estar bien. ¿Qué les pasó, Mike? Es una tragedia. Chicas, ¿por qué lloran? ¿Qué sucede? Chicas, ¿por qué están llorando de nuevo? ¡Causan muchos problemas! Mike, cálmate. ¿No ves que pasó algo? ¡No son problemas! Maestro Mike, ¿por qué grita? ¿Acaso no ve que lo hemos arruinado todo? Blondie lo estropeó. Las futbolistas empujaron a Blondie. Así es, la empujaron delante de todos. Mike, aguanta un segundo. Blondie, ¿todo está bien? ¿Te hiciste daño? No, no lo hice. ¡Quiero vengarme! Oye, Abby, no debes protegerla. ¡Solo causan problemas! Entrenadora, somos un problema. No nos proteja. Mike, ve a la cocina y toma jugo. Chicas, ¿qué pasó? Díganme. Las futbolistas nos buscaron para pelear con nosotras. Pero no queríamos crear conflicto. Solo fuimos. Y empezaron a pelearnos. Mike, ¿oíste lo que hicieron las futbolistas? Chicas, no se preocupen. Hablaré con ellas al igual que con su entrenador. Sí, entrenadora. Hablé con ellas y con su entrenador. Deberían irse de aquí. Sí, porque ellas ya tienen novio y nosotras aún no. Estuvimos solteras todo el verano. Entrenadora, Abby, es usted muy amable. Contamos con su apoyo. Por supuesto, chicas. Pueden contar conmigo siempre que lo necesiten. El entrenador es como una madre. Oye, Nopa, tenemos que volar a Zomblandia. Genial. Ya es hora, Zachary. En realidad, vinimos a preguntarles. ¿Compraron todo para la escuela? No, no pudimos. Todas las tiendas de zombies están cerradas. Nuestras escuelas no funcionan. Bien, podemos comprar todo. Marcadores, mochilas y ropa. ¿Tienen una lista de todo lo que necesitan? Sí, la tenemos aquí. Si compran todo, estaremos muy agradecidos. La lista es realmente grande. Añade algunas vendas y también camisetas nuevas para mí. De acuerdo, lo compraremos. ¿Y el dinero? ¿Funcionará el dinero de los zombies? No compraremos en tiendas normales. Olvida el mundo zombie. Ustedes van a asistir a una escuela normal. Nuestra escuela, la de las conejitas. Chicos, esa es la escuela más cool del barrio, se los aseguro. Sí, tienes mucha suerte de haber entrado ahí. Si no fuera por las conejitas... Párale, párale, no presumas. Por fin podría ser el equipo Zebra. No creo que las chicas normales se unan a tu equipo. Tal vez las zombies. Bueno, convenceré a mis amigas. Sara, deja de hablar de ese equipo. Tal vez entres a las ranas o a las conejitas. No, Kevin, lo siento, pero Sara no entrará en nuestro equipo. Sí, Sara tiene un difícil carácter. ¿Tengo un difícil carácter? Yo soy muy simpática. Sara, no estoy de acuerdo. Sí, soy la más simpática. Sarita, por eso no salí contigo. Estás lejos de ser la más agradable. Tranquilo, no hables de mi novia. Sara, para mí eres la más simpática. Ah, realmente eres muy dulce. Bien, chicos, les compraremos todo, pero deberían ir a la peluquería y hacerse un nuevo corte de pelo. Y usar más maquillaje para cubrir sus ojeras. Sí, para que se mezclen con los adolescentes normales. ¿No somos chicos normales? Somos adolescentes normales, solo un poco diferentes. No cubriremos nada. Somos chicos de verdad y no somos chicas. Ni, 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 ni. Kevin, no te burles de mis hermanos. Como quieras, churri. Chicos, a que no adivinan lo que pasó hoy. Escuchen, las futbolistas se les patearon el trasero a las ranas. Opa, hasta que por fin se hizo justicia. ¿Las futbolistas son lindas? Zachary. No, pues estoy bromeando. Quería ver si te ponías celosa. No hagas este tipo de cosas. Bien, chicos, la verdad es que tuvimos una charla increíble. Hoy preparé unos waffles de brócoli. Quédense a cenar. No, lo siento, Sara. Tenemos que volver a la casa. No hemos visto a la entrenadora Abby el día de hoy. Y si cierran la casa, tendremos que dormir en la suya. No me importaría. A mí sí. No es nada, Zach. Pronto estaremos en la escuela y nos mantendremos siempre juntos. Bien, tortolitos, fue suficiente. Vayamos a la casa. Adiós, Zachary. Adiós, Zach. Adiós. No deberían despreciar mis waffles. Sara, ellas no comen waffles de brócoli. Bien, la próxima vez serán de chocolate. Estoy muy emocionado. Sí, la escuela con adolescentes normales. Mari será mía, será mía. Muchachos, si yo fuese ustedes, haría un poco de ejercicio. La competencia en la escuela es fuerte. Kevin, ¿de qué hablas? Entreno todos los días. Iremos a la escuela y seremos los más geniales de todos. Las nenas enloquecerán por nosotros. Bien, chicos, sigan soñando mientras yo preparo la cena. Chicos, no será fácil para ustedes. Ya veremos. Lauren está tardando mucho. Ah, por estar con ese Dima. ¿Estás celosa? No, me gusta Timmy. Ah, chicas. ¿Por qué estás tan feliz, Lauren? Chicas, acabo de besar a Dima. Eso es, él me ama. Tenemos la mejor y genuina relación. Genial, realmente estoy un poco celosa. No hay nada de qué estar celosa. Creo que se apresuran demasiado. Escucha, todo está bien con Dima. Oh, futbolistas, ya están aquí todas juntas. ¿Qué han hecho hoy? ¿Decidieron pelearse de nuevo? ¿No saben que eso está mal? Oh, excelente, lo que faltaba. Escuchen, déjenos en paso, pelearemos con ustedes también. ¿Qué dicen? Ustedes están en nuestra habitación. ¿Y qué? Es nuestra habitación también. Esta casa nos pertenece a todos. Si ustedes nos molestan, yo llamaré a Dima. Oh, eso es impresionante. Escuchen, se enfrentaron con las ranas. ¿No tienen miedo de que vayamos a responder por ellas? Son nuestras contrincantes, pero estuvieron mal. Chicas, ¿cuál es su problema? Hablemos, bonita. ¿Qué quieres? Oh, qué dulce. Me llamo bonita. ¿Tú qué quieres? Alexa, no retrocedas. Hablemos, conejita. Son unas tontas. Oye, ¿cómo se atreven? De verdad, no me toques. No toques a mis amigas. Oh, vaya, miren eso. Entonces, Alexa, ¿te calmaste? Ya me calmé. Escuchen, futbolistas y Alexa, no somos ranas ni perdedores. No dejaremos que nos hagan daño. No dejaremos que destruyan la casa de campo. Y no habrá peleas. Hagan caso a las conejitas. ¿Te me quitarías de encima? ¿Puedo levantarme? Puedes. Levántate, Alexa. Vamos a salir. Dormiremos abajo esta noche. Sí, esas futbolistas creí que eran mucho más tranquilas. Chicos, denle me gusta, suscríbanse al canal, activen la campana y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! Chicas, a cambiarnos. Y a dormir. Y a dormir. Chicas, chau. 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 Gracias por ver el video.